Y de la sierra a vera, cienito rico, tienen papá de mar. Y de la sierra a vera, cienito rico, tienen papá de mar. Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cienito rico, los corazones. Ay, 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 cantando llores, porque cantando llores, porque cantando llores. Y de domingo a domingo, cienito lindo, te veo a ver. Cuando será domingo, cienito lindo, ahora volveré. Y de tu cama a la mía, cienito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Música 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 Música